Muy buenas, soy Carlo Ferrari, bienvenido o bienvenida a los mejores trucos íntimos y en este vídeo te quiero hablar sobre que Titan Hell es mejor, si realmente el Gold vale la pena más que el Red ya que es un poquillo más caro, pero tiene ingredientes que no tiene el Red así que vamos a hablar de eso, voy a daros mi opinión y vamos allá En primer lugar decirte que sí, Gold es mejor que Red, además creo que vale la pena, porque ¿qué vale? o sea, no lo sé, ¿vale? Nunca he comprado el Red, siempre he comprado el Gold porque bueno, si pudiendo tener por un poco más de dinero tienes algo mejor, pues adelante ya por ello y punto, ¿no? pero realmente, ¿cuál es la diferencia de precio? o sea, no es que sea de 100 euros o de 100 dólares, ni de 50, creo que ni de 20 la diferencia de precio es como de 5 dólares, además dólares, no euros, o sea que a lo mejor en euros es poquísima, ¿no? ya sabéis que yo recomiendo siempre comprar el Titan Hell en titanformen.com, no tengo código de descuento pero lo recomiendo comprar ahí totalmente, es donde yo lo compro y la verdad es que ningún problema, nunca así que titanformen.com, tenéis el link en la descripción y personalmente es lo que digo, para mí, yo creo que realmente sí que es mejor porque hay ingredientes en el Red que están muy bien, como la Guaraná, como el Calcio, como otros muchos tantos que tenéis todo en la página de titanformen.com, la lista de los ingredientes pero en el Titan Hell Gold hay ingredientes que no tiene el Titan Hell Red, que eso es lo que lo hace más potente porque son ingredientes que ya de por sí tienen propiedades para generar más testosterona más propiedades relacionadas con el alargamiento de pene y no de hace poco propiedades que se sabe que están relacionadas con el alargamiento de pene desde hace décadas, que si buscas blogs en internet prueba a buscar, por ejemplo, el magnesio el magnesio es uno de los ingredientes que tiene el Titan Hell Gold y que no tiene el Titan Hell Red, por lo tanto, es mejor el Titan Hell Gold que el Titan Hell Red si vale la pena pagar la diferencia que ya te digo, creo que no es de muchísimo dinero creo que es como de 5 dólares o 10 como muchísimo, no de más desde mi punto de vista, si vale la pena pagar la diferencia ya te digo, yo no he usado el Red, solo he usado el Gold llevo ya meses usándolo, eso sí, ya he comprado de hecho dos o sea, la verdad es que me va de maravilla y lo recomiendo totalmente pero creo que, por ejemplo, el Red es mal producto no, seguramente el Red será buen producto pero es lo que te digo, pudiendo por un poquillo más de precio tener un producto mejor, para que vas a ir a por el producto peor no sé si me explico entonces, ¿vale la pena comprar el Titan Hell Gold por un poco de dinero más? sí, desde mi punto de vista, sí, luego vosotros podéis hacer lo que queráis pero, desde mi punto de vista, mejor el Gold que no el Red y es que además, la diferencia de precio es mínima eso ha sido todo, ya sabéis que si queréis vuestro Titan Hell lo podéis comprar en titanformen.com tenéis el link aquí abajo en la descripción y también solo dejar un comentario con el link así que, además, muy importante creo que hacer envíos internacionales a todos los países del mundo eso es importante y eso ha sido todo un saludo y hasta la próxima chao, chao